A ver, antes y después de la fecha FIFA hubo bastante debate sobre un temita Si Echner Valencia era o no era necesario para la selección Si ya el tiempo de Echner Valencia había pasado Y pues bueno, otros iban al extremo de decir que Echner Valencia, por más que sea el máximo goleador de la selección ecuatoriana Era un delantero histórico y lo comparaban con Agustín Delgado Entonces yo en este video voy a responder a esa pregunta Si es que eso no es necesario todavía en Echner Valencia para la selección ecuatoriana Y voy a hacer la comparación con Agustín Delgado Tando en cuenta sus estadísticas a nivel de selección Y también aclarando que, pues sí, voy a compararlos también en general, en carrera en general Y determinar quién ha sido más importante Ok, como podemos observar en Echner Valencia las estadísticas no demuestran que en 83 partidos Ha marcado 40 goles y repartido 2 asistencias Aclaro que no voy a tomar muy en cuenta el dato de las asistencias Porque a pesar de que Softscore sí nos da un dato de asistencias No es tan exacto Como es la época de los 90, 2000, no es tan exacto Softscore con esta estadística Entonces no la voy a comentar, no la voy a analizar para efectos de este video Pero en el caso de Echner Valencia, pues bueno, son 40 goles en 83 partidos De momento, y ojo, Echner Valencia puede mejorar estas cifras Puede ampliarlas, esperemos que así lo haga Y bueno, también voy a determinar hasta cuándo yo creo que Echner Valencia va a ser convocada en la selección Y también voy a determinar con cuántos goles yo creo que se va a retirar Echner Valencia con la selección ecuatoriana Bueno, 40 goles en 83 partidos, un promedio llamativo, muy cercano al promedio que yo llamo de goleador Que es igual o superior a 0.50 Para mí es un promedio goleador Y en nivel asistidor, pues bueno, 2 asistencias en 83 partidos Un promedio relativamente bueno, de 0.14 asistencias por partido, no está mal Ok Y bueno, Agustín Delgado tiene un promedio de 30, bueno, perdón, ha marcado 31 goles en 69 partidos con la selección Un promedio muy parecido al de Echner Valencia, pero al de Echner termina siendo superior Y repito, las asistencias no las voy a comentar porque no me convence que este dato esté bien A ver, yo he escuchado de Agustín Delgado que era un fenómeno, para lo que es el fútbol ecuatoriano Era un fenómeno muy bueno, entonces 4 asistencias me parece muy poco para un tipo como Agustín Delgado Entonces, yo creo que tal vez tiene más Pero Sofascore no tiene cifras, no tiene datos sobre ello Porque era la época de los 90 y 2000 y Sofascore comienza a ser, perdón, Sofascore, Transfermark Y creo que he dicho Sofascore en todo este rato, corrijo, Transfermark Tiene estadísticas, solo de... o generalmente tiene buenas estadísticas Desde los 2010 en adelante, más o menos Por lo menos eso es lo que yo me he dado cuenta Que incluso más atrás en el tiempo, ya 80, 70, los datos son bastante flojos De verdad, es una pena, pero creo que Transfermark debería mejorar en ese detalle, ¿no? El convertirse en una base de datos muy fiable Creo que le daría muchos puntos a la página Pero bueno, ok También podemos fijarnos en el caso de Echner Valencia Que es un delantero muy de goles en amistosos O sea, su promedio en amistosos, 20 goles en 32 partidos Pues bueno, es lo más relevante De hecho, si contamos su promedio en partidos oficiales Estaríamos hablando de... ah, ¿qué hice? Ok A ver, en partidos oficiales, ¿no? Para ver su promedio Ok, ha jugado 51 partidos oficiales 20 goles en 51 partidos Miren, su promedio es un tanto... o sea, no está mal No está mal por un delantero, no es promedio de goleador Pero no está mal Pero si nos damos cuenta, Echner Valencia es un goleador en amistosos Pero en partidos oficiales flojea bastante Al punto de que no tiene un promedio de goleador No está mal, repito, pero no es un promedio de goleador Y caso distinto con Agustín Delgado Ok, vamos a ver Agustín Delgado Marcó apenas 8 goles en amistosos O sea, estamos hablando Estamos hablando de que el tipo marcó 23 goles oficiales Con la selección ecuatoriana En... Ok A ver En 48 partidos 23 goles en 48 partidos Y sí, claramente Agustín Delgado tiene un mejor promedio en partidos oficiales Que Echner Valencia Ok, a ver En este apartado Sí, es verdad Es verdad Y de hecho Estamos hablando de que el propio Agustín Delgado Tiene más goles oficiales que Echner Valencia O sea Bueno, no es oficial Sí, claro, ese es el tema No oficiales o no oficiales Todos son goles oficiales Los amistosos cuentan Porque son en fecha FIFA O sea, son goles oficiales Así que el término creo que lo estoy usando mal Pero Digamos Partidos importantes ¿No? O partidos que se juegan algo Partidos en los que se juega algo Sí Todavía a Echner Valencia le faltan 3 goles Para alcanzar a Agustín Delgado En ese sentido Pues Delgado Sí que ha sido más importante Relevante que Echner Valencia Ok Entonces, claro A nivel de partidos oficiales Pues Repito Echner Valencia tiene 20 goles Y Agustín Delgado tiene 23 Sí Ahí te la compro La verdad que ahí te la compro Eso es un puntazo A favor Por parte de Agustín Delgado Eso hay que decirlo Los partidos oficiales Pues Ha demostrado ser más En Clasificación al Mundial La verdad que es El escándalo de Agustín Delgado Con 16 goles En 32 partidos En 32 partidos De hecho Un promedio de goleador Incluso De hecho Voy a tomarme la molestia Voy a tomarme la molestia De Eliminatorias Sudamericanas Quiero Quiero tomarme la molestia De ver en qué puesto Está entre los máximos goleadores Porque Messi Tiene apenas Mira 31 goles No es mucho O sea No es una cifra Tan escandalosa Eh De donde encuentran Lo que es Agustín Delgado Cifra de goleadores ¿Estará aquí la cifra de goleadores? Uy Esta es la tabla histórica Eh De puntos Ojo Cuidado Que Ecuador No No Difícil Difícil que supera Chile En estas eliminatorias A ver Eh Tabla histórica de goleadores Agustín Delgado 16 goles Si 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 Aunque Probablemente Lo terminen superando Y es que Felipe Que dice También Tiene un muy buen Promedio goleador Pero Como digo Aunque lo terminen Tal vez lo van a terminar Superando Eh No sé quién Pero probablemente Esta cifra la superen Pero la verdad que es Llamativo Y muy resaltante Es muy muy resaltante Son 16 goles 16 goles En este Eliminatorias Un promedio Muy llamativo Muy muy llamativo Y está dentro De empatado Dentro de los 10 Máximos goleadores Eh De las eliminatorias Sudamericanas Es una cifra Muy 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 buena De hecho Tiene mejor promedio Goleador Que Que Enson Cavani Que Alexis Sánchez Que Marcelo Moreno Martins Mmm Si hubiese jugado Más partidos De eliminatorias La verdad que Estaría incluso Hasta más arriba Wow Wow Es un Tremendo Dato La verdad que Este es un Tremendo Dato A favor De Agustín Delgado Es un Tremendo Dato A favor De Agustín Delgado Su participación En eliminatorias Es buenísima Buenísima De ahí Su promedio Mundialístico Es bueno Es bueno Es realmente bueno 3 goles En 6 partidos De mundial Está bien También se lo cuentan Dos asistencias Datos En Copa América Son 4 goles En 10 partidos No está mal No está mal Y bueno Por la parte De Igner Valencia Pues aquí Si que flojea Bastante 9 goles En 31 partidos Es flojo O sea Igner Valencia Está a un partido De igualar Los partidos Jugados De Agustín Delgado Y claramente No iba a igualar Sus goles Y el promedio Es flojísimo En eliminatorias Es un Puntazo En contra En cambio Este de Igner Valencia 5 goles En 14 partidos De Copa América A ver Tiene un gol Más que Y bueno Tiene 4 asistencias Pero yo dije Que eso no le iba a contar Mucho Es verdad Que tiene un gol Más que Agustín Delgado Pero Tampoco es una Diferencia abismal La verdad Que incluso Te podría decir Que Agustín Delgado Tanto en eliminatorias Como en Copa América Termina siendo Muy 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 Superior A Igner Valencia En ese sentido Y bueno Lo mejor Que tiene Igner Valencia Y lo más destacable Son sus actuaciones En Copas del Mundo Donde ha marcado 6 goles En 6 partidos De hecho Un dato no menor Interesante Con el que Muchos ecuatorianos Si lo supieran Podrían terminar Bastante Es que Igner Valencia Tiene más goles Que Cruyff En Copas del Mundo Si no me equivoco Es cierto ¿No? Porque Cruyff Solo participó Una vez En Copas del Mundo Cruyff Joan Cruyff Participó Solo en un Mundial Quiero ver Quiero ver Si por acá está Su actuación En la Copa del Mundo Si Solo tiene Mira 7 partidos 3 goles Igner Valencia 6 partidos 6 iguales Obvio Obvio Que no No estoy diciendo Obviamente No estoy diciendo Que No estoy diciendo Que Igner Valencia Es más que Cruyff En las Copas del Mundo Evidentemente no Pero Es curioso Comen menos partidos Igner Valencia Marcado más goles En Copas del Mundo Y ojo cuidado Que Igner Valencia Termine con más goles Que propio Cristiano Ronaldo Es así O sea Es un data no menor Actuaciones muy interesantes Entonces Creo que hay que darle La derecha Igner Valencia En ese sentido Y para mí Evidentemente Siendo la Copa del Mundo El torneo Más importante El torneo Más relevante Históricamente Más importante Y todo lo que tú quieras Es evidente Que Que ese es un puntazo Muy a favor Pero sí que tengo que decir Que por lo menos A nivel estadístico Y tal vez De momento Le pueda dar la derecha A Agustín Delgado Y los que dicen Que él es el delantero histórico O el mejor delantero Del del fútbol ecuatoriano Es que sí Sus actuaciones Fueron muy muy llamativas Sobre todo en eliminatorias A ver A ver A ver Sí Aquí ya estoy Un tanto complicándome Y la verdad Que me deja Pensando en Nero Valencia Me deja pensando bastante Porque El Mundial es el Mundial El Mundial es el Mundial Y también el detalle De las asistencias Creo que es un poco complicado Porque Repito Yo no las cuento Porque se me hace difícil Contarlas Y confiar en Transformar Casi le vuelvo a decir Sofscore Transformar Que se me vuelve a confundir De página Entonces Es complicado La verdad que es complicado Para mí Solo con esto Dar un veredicto Entonces Lo que hice fue Analizar Los países A los que Egner Valencia Y Agustín Delgado Le han marcado goles Y claro Para poner Digamos Goles Aceptables Ante selecciones Aceptables Cogí selecciones Que hayan ganado Algo Hayan ganado Una copa de oro Una copa con cacaf O hayan ganado Algo Algún título Recordemos que Ecuador No ha ganado Absolutamente Nada En selección absoluta Así que Es evidente Es evidente Que pues Bueno No podemos Bueno Hay unos juegos Bolivarianos Que no sé Si contaría Como una copa américa Porque antes La copa américa Era como unos juegos Panamericanos No sé Pero O sea Una medalla Para terminar A lo uruguayo Tal vez Alguien me salga Con los juegos Bolivarianos O Panamericanos Algo así Tiene Cogor En absoluta Me parece Pero Es un No sé La verdad No sé Que valor Pueda darle A esa medalla Entonces Es evidente Que Ecuador No ha ganado Nada Sí No ha ganado Absolutamente Nada En selección absoluta Yo creo que Selecciones Que hayan ganado Por lo menos Algo Por lo menos Son importantes Tal vez Su presente No sea Lo mejor Pero Selecciones Que hayan ganado Algo Los he contado Como partidos Aceptables Y mira Einer Valencia Tomando en cuenta Lo que yo llamo Partidos Aceptables O partidos Anteselecciones Que hayan ganado Algo De sus 40 goles Han marcado 34 A selecciones Que han sido Campeones De algo Sí 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 O sea 34 34 De sus 40 goles O sea Podríamos decir Que como mínimo El 85% De sus goles Son goles Anteselecciones Aceptables Pero claro Luego podríamos Decir Bueno 20 en amistosos Ahí está En cambio Agustín Delgado Anteselecciones Campeones De algo Ha marcado 24 goles 24 goles De 31 Evidentemente El promedio Va a ser Menor El promedio Va a ser menor Claramente Igual no está mal Igual no está mal Entonces en ese sentido Tal vez Lo de Echner Valencia Sea un tanto Superior Ahí en ese sentido Lo ha marcado Selecciones Más relevantes Y bueno Podríamos ver Un gol ante México En amistoso Sí Amistoso Un gol ante Inglaterra Sí En amistoso Un gol ante Suiza Aunque bueno Esta selección No ha ganado nada Dos goles ante Honduras Aunque no lo parece Que Honduras Me parece que tiene Una copa de oro Por lo que he revisado Un gol ante Bolivia No Es claro Muchos le quitarán valor Gol ante Estados Unidos También es que Siento que con Echner Valencia Somos muy quisquillosos O sea Como que siempre Limeramos Ah es que Bolivia Ah es que Estados Unidos Bolivia tiene una Copa América Ecuador no O sea También bajémonos de esa nube También hay que decirlo O sea Bajémonos de esa nube Un gol Ante México Ante Bolivia Otra vez Una derrota Gol ante Paraguay Gol ante Perú Haití Haití tiene Ha ganado una Copa de Oro Aunque no lo parezca Revisé Dos goles Ante Bolivia Venezuela El Salvador Perú Sí Aquí claro Bueno Qatar Una derrota De Ecuador Qatar Que ha sido campeón De Asia Ojo cuidado Y recientemente Ese de ahí Bueno No sé Creo que me perdí Tireito Vago Chile Gol ante Chile Creo que eso también es importante Perú Panamá Bueno Sí Ahí está el detalle Bolivia Venezuela Argentina Bueno Eso fue de penal Casi que lo falló Dos goles ante Qatar Un goles ante Países Bajos Estos sí fueron goles muy importantes Y sí O sea Claro Por más que Sean selecciones que han ganado algo Te dejas esa sensación De que bueno Por actualidad No es tan bueno Lo de Estas selecciones En cambio Agustín Delgado Dos goles ante Jamaica Un goles ante México Dos goles ante Uruguay Una actuación importantísima Una victoria impresionante De Ecuador Ante Uruguay 4 a 0 Histórica Eh Victoria de Ecuador De ahí Pues bueno Guatemala Eh Venezuela La Copa América Ecuador Casi siempre ha sido un desastre Eh Venezuela Panamá De ahí tampoco Bueno Bolivia Chile Es importante Paraguay Dos goles ante Paraguay Un gol ante Brasil Victoria histórica No sé si es la única Victoria de Ecuador Ante Brasil Pero histórica victoria Ante Perú Venezuela Bolivia Yugoslavia México en el Mundial Asistencia en el Mundial Interesante Colombia Bolivia Argentina En la derrota 6 a 1 Copa América Ante México Argentina otra vez Wow Wow Varios goles ante Argentina Una victoria también histórica Supongo Esta de acá El jugador sí que la ha ganado Más a Argentina Que a Brasil Pero Tampoco es que la ha ganado Tanto Dos goles ante Bolivia Y Bueno Polonia Volante Polonia Volante Costa Rica En el Mundial Y de ahí No mucho A ver Chuta Es complicado A mí se me hace complicado Porque Yo valoro Lo que hace Ender Valencia En el Mundial Yo valoro Bastante Ese es el tema Yo lo valoro Bastante Para mí Para mí Es loquísimo Que Ender Valencia Tenga más goles Que muchas Leyendas del fútbol Delanteros Pero Pero claro Es verdad que Por más Por más Por más Creo que es debatible Creo que es debatible Creo que a pesar De que Ender Valencia Es el goleador histórico De Ecuador Creo que es debatible Y muy debatible Que Agustín Delgado Puede ser considerado El mejor delantero En la historia De la selección Ecuatoriana Creo que Está Agustín Delgado En ese debate Está ahí Agustín Delgado Y Ender Valencia Pues Ha tenido Grandes actuaciones Ha tenido Momentazos Con la selección Pero creo que Se me hace Muy difícil Después de Analizar esto Generalmente Yo De hecho por eso Salgo con la calculadora A revisar los promedios Aunque si preparo Por ejemplo Yo conté Los goles Ante selecciones Campeones de algo Porque ese dato Evidentemente No me voy a poner A contar en ese momento Pero yo Trato de Sí De tener los datos Pero Solo de Recubrir la información No de pensar En un análisis O no mientras Estoy recoplando datos Ya dar una conclusión O pensar en algo previo Me gusta Me gusta como Tener una reacción En directo Lo más parecido A una reacción en directo Evidentemente Esto es grabado Y si Me trago Siento que el video Como que perdí el hilo Lo corto Y grabo de nuevo Empiezo a grabar de nuevo Pasa eso Muchas veces Pero trato de que La reacción sea en directo Y la verdad que Analizando esto Es una reacción genuina A pesar de que Ender Valencia Es el máximo goleador De la De la historia De la selección Ecuatoriana de fútbol Creo que Lo de Agustín Delgado Es muy meritorio Pero me voy a quedar Con Ender Valencia Por el detalle De que puede hacer más Todavía en la selección Puede hacer más Y de momento Lo que ha hecho Es muy bueno Es verdad que A nivel de goles oficiales Agustín Delgado Es más Es más Pero claro Los amistosos Cuentan para la FIFA Es un hecho Los amistosos Cuentan para la FIFA Y en amistosos También Ender Valencia Tiene partidos importantes Empates interesantes Goles interesantes Y cuentan 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 Entonces Si contamos solo Los oficiales Creo que Agustín Delgado Por más Por más mundial Por más actuaciones En los mundiales Ender Valencia Creo que Agustín Delgado Está por encima Un peldaño Por encima De Ender Valencia El mundial La verdad que Lo ayuda muchísimo Ender Valencia Muchísimo 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 Entonces está como Un peldaño O medio peldaño Por encima Agustín Delgado Pero claro Los amistosos Cuentan para la FIFA Creo que eso hace Que la cosa Esté muy igualada Y tal vez Por la mínima Pero muy mínima Darle la ventaja A Ender Valencia Repito Reclámenle ustedes A la FIFA Por contar Los goles Amistosos O sea Como oficiales Es así Reclámenle a la FIFA Por hacer valer A los partidos Amistosos En fin Que si tú Quitaras los partidos Amistosos Muchas leyendas La verdad Que tendrían Pocos goles Ok Entonces en ese sentido Rápido Yo le doy La derecha A Ender Valencia Y digo Es un pelín De verdad Por un pelito Por encima De Agustín Delgado A nivel de histórico En la selección ecuatoriana Igual Lo de Agustín Delgado O sea Escandaloso Es escandaloso Tal vez hubiese jugado Más partidos Por lo que veo Agustín Delgado No Por lo que veo Hubo partidos En los que no fue convocado Tal vez Tendría que haberse Leado más Seguidilla Una pena No una pena Debe haber jugado más Agustín Delgado Aquí por lo que veo Hay partidos En los que No sé por qué No juega Tal vez una lesión Pero una pena Una pena Que no hayas jugado Más partidos Con la selección ecuatoriana Creo que Hubiese sido importante Que Agustín Delgado Hubiese jugado más partidos Con la selección ecuatoriana Si hubiese llegado A los 70 partidos 80 partidos Creo que tal vez Hubiese dejado una marca Más difícil de superar Hubiese hecho más Pero bueno No está mal La verdad que Agustín Delgado Es un fenómeno Y Creo que No hay que olvidarlo Ok A nivel de De carrera en general Ah bueno Ya que estoy Terminando lo de la Selección A ver La actualidad Y el futuro De Agner Valencia Con la selección Agner Valencia El problema con Agner Valencia Es que es muy irregular Hay momentos En los que Agner Valencia Es buenísimo Buenísimo Sobre todo Prende un chip Importante en el mundial Esto es clave Pero tomando en cuenta Copa América Y Clases Eliminatorias La verdad que Es flojo Es muy 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 flojo Lo de Agner Valencia En eliminatorias Entonces En ese sentido Sí que Es de tener Bastante cuidado Lo de Agner Valencia Es de tener Bastante cuidado Porque Chuta Es preocupante Que tengas Un rendimiento Tan flojo Son eliminatorias Es preocupante Yo creo que Agner Valencia Acompañado De un Buen delantero Un delantero Más goleador O Un distinto Tal vez Que bien Rodríguez Pueda ser Esa acompañante Agner Valencia A mi me gustaría Más que sea Campana O que sea Carrillo O otro delantero Pero creo que Agner Valencia Necesita un acompañante Porque esto No se sostiene Solo De verdad Es muy flojo En general O sea En la actualidad Del fútbol De la selección Ecuatoriana Creo que no resiste Agner Valencia No resiste Ser titular Y tal vez Ser suplentes Es que Tal vez Estoy elevando Mucho Lo que es La selección Ecuatoriana Porque generalmente No tenemos Grandes delanteros Es la realidad Es la realidad Entonces Tal vez Soy muy exigente Con Agner Valencia Puede ser Pero es preocupante Para mi Este promedio O goleador En eliminatorias Tal vez Es lo mejor Que tenemos Y debería Seguir siendo titular Si Si Pero repito Es preocupante Es preocupante Ese promedio Goleador En eliminatorias El futuro De Agner Valencia Se van a jugar Más amistosos Va a marcar Más goles En eliminatorias Es evidente Es evidente Que si Yo creo que Agner Valencia Va a terminar Con unos 50 goles En la selección ecuatoriana Una cifra Bastante importante Y Mi opinión Es que va a llegar Hasta el mundial Va a llegar Hasta el mundial Y creo que Ahí sí Suficiente Agner Valencia Espero que El pasar Y también También es verdad Que Agner Valencia Es más un extremo Que un delantero Es un extremo Convertido Un delantero Y Y claro Está ese detalle ¿No? Esperemos que Mientras Está terminando O finalizando Porque Porque claro En el México Todavía juega Como extremo A veces Y está ese detalle ¿No? Incluso en Turquía Así que Mientras que Sigue con esa Porque El fútbol ¿No? Los futbolistas Siempre La mayoría Ya los Superestrellas Los Maradona Es difícil Que aprendan Algo nuevo Pero mira Que el propio Cristiano Ya Hace algunos años A los 35 años Transitó De ser un extremo A un delantero Centro El propio Cristiano Ronaldo Y claro En la valencia Puede incluso Mejorar Y ser más delantero Más goleador En los próximos años Puede ser Que se termine Dictando más Como un delantero Como un extremo Esperemos que sí Y que ese cambio Le ayude para marcar Más goles En la selección Ecuatoriana Esperemos que sí Y bueno Esa es mi Visión Que va a terminar Con unos 50 goles Unas 15 asistencias Con la selección Ecuatoriana de fútbol Que evidentemente Van a ser cifras Muy muy buenas A nivel goleador A nivel de histórico Creo que se lo pondría Dentro de los 20 30 Máximos goleadores En la historia del fútbol En las selecciones Alcanzar 50 goles Veremos Ok A nivel de carrera A nivel de carrera Echner Valencia Y aquí si hay datos Más detallados Pues bueno Es un Buen goleador Es un buen goleador Su mejor paso Pues tal vez Lo que hizo en Emelec Fue muy bueno Fue muy bueno En el Pachuca También lo hizo bastante bien De hecho Aquí empieza su carrera Más como goleador Emelec Creo que tiene Más extremo Si ven que no es tan goleador Aquí en Emelec Es después Que comienza a convertirse En un goleador Después En el Wehan No le fue tan bien En el Everton Tapuji Le fue tan bien La verdad que La Premier League Creo que fue un paso Muy grande Para Echner Valencia Después regresa a México Y ahí si Lo vuelve a hacer bien Con promedios interesantes Tal vez su último año No fue bueno Aún así Le dieron la confianza A Turquía Y finalizó Su última temporada En Turquía Fue bastante bueno Un promedio Realmente interesante Y de ahí Pues bueno En el Internacional De Porto Alegre Tiene un promedio Bastante bueno Pero tampoco Si Si estoy diciendo Mucho Mucho La palabra Bueno Pero es que es eso En el Everton Es un buen jugador Pero no es Alguien Tan sobresaliente Es así Es buen jugador Eso creo que es imposible Negarlo Ha ganado ligas Campeonato de campeones No sé cómo será Acá en México Pero bueno Ha ganado ligas En México Ha ganado una copa nacional En Turquía Internacionalmente Pues bueno Tiene esta copa de campeones Y ha ganado la Champions Este En México La Champions De CONCACAF Interesante Interesante Y bueno Agustín Delgado El problema Con Agustín Delgado Es que no hay Tantos datos detallados A nivel de clubes Sobre todo Como podemos observar Tal vez cuando Lo del Espoli No sea tan interesante Pero por ejemplo Sería Ahí como que No hay tantos datos Y bueno No está mal De hecho A nivel goleador Parece que Agustín Delgado Tiene más goles Me parece Que Inder Valencia Igual Inder Valencia Pronto lo va a superar Pero en promedio Así que Agustín Delgado Es más goleador Que Inder Valencia En promedio Y probablemente Inder Valencia Sea más asistidor Pero repito Esos datos no están Y a nivel de títulos Pues Lo que ganó localmente Está muy muy bien De hecho creo que llegó Una final Me parece De Libertadores Con Barcelona Si no me equivoco Creo que llegó Si, si, si Me parece que llegó Voy a revisarlo No Llegó o no llegó Llegó o no llegó Claro Porque luego acá Parece Jugando con el Cruz Azul En el 98 Parece que no llegó Parece Parece que no llegó A jugar una La final de la Libertadores No, no Parece que no llegó En fin O sea Si, tiene su carrera La verdad que tiene su carrera Y muy bien De hecho fue goleador De las eliminatorias Wow Y goleador de la Libertadores En 2006 Ganó Esto si Siendo titular Una Champions Una Copa Bueno Una Champions De CONCACAF Con el de CAXA Formó parte De la Libertadores De Liga Ganó 3 4 Ligas locales Es difícil Aquí también A nivel de carrera En general Están también muy muy igualados Es un debate La verdad Interesante A ver A nivel de carrera En general El tema es que Nero Valencia Llegó a estar en la Bueno En ese momento No era la mejor Liga del mundo Pero a mí La Española Era la mejor Liga del mundo En el momento Que Valencia Fichó por la Premier League Es complicado La verdad que es complicado Es que se me hace Muy difícil Incluso Incluso a nivel En general Mira Yo le di la derecha A Nero Valencia Yo le di la derecha A Nero Valencia En la selección Un pelito por encima De Agustín Delgado Pero 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 Le voy a dar la derecha En cambio A Agustín Delgado En general Creo que En general En general Este Creo que Agustín Delgado Fue más que Nero Valencia En general Su carrera completa Tiene logros importantes Como ser el máximo goleador De las eliminatorias O sea Son Tres años Cuatro años De competencia Y que tú seas el máximo goleador Es importante De hecho En las eliminatorias Del tipo Vamos a ver Eliminatorias Rumbo a Mira Agustín Delgado Crespo Corea Japón 2002 Ok Los goleadores Agustín Delgado Crespo Mira Romario Acá bueno Romario Se lo jugó cinco partidos Y marcó ocho Igual es bárbaro Pero igual Por ejemplo Jugadores que Si jugaron más partidos Rivaldo Superó Superó a todo esto Batistuta Se lo jugó en cinco partidos Bueno Estó compitiendo con Crespo Y con otros goleadores más O sea Si 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 Y Iván Zamorano También Yo creo Ojo Es chilaver Increíble Lo de este tipo Con los Supongo que estos son de tiro libre O de penal Increíble Está claro Está claro Está claro Que Ojo Romario jugó en las eliminatorias Pero no fue al mundial Ay Interesante Ese dato Claro No fue al mundial En el 2002 Podía verse No me jodas No me jodas No me jodas No no Claro Dos mundiales nomás Dos mundiales o tres No 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 Ese tiene dos Tiene un mundial Romario Perdón Ahorita es que se me vino la mente eso Copa América Campeón de la Copa América Copa del Mundo del 94 Ah Puedo haber sido campeón de dos mundiales Ok 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 Romario Se me ha quedado eso Pero bueno Es muy meritorio La verdad que lo de Agustín Delgado Es muy meritorio Y yo En carrera en general Como jugador en general Creo que Agustín Delgado Es más que Agustín de Valencia En general En carrera en general Pero en la selección Creo que Agustín de Valencia Ya superó a Agustín Delgado Por la mínima Y creo que en un futuro Ya va a ser esa ventaja Mucho más clara En fin chicos Este sinón de análisis Es un video bastante largo Pero me parece interesante Como mínimo A mí me parece Por lo menos interesante En fin chicos Ustedes con quién se quedan Ustedes con quién se quedan Con Agustín de Valencia O con Agustín Delgado Quien para ustedes Es el mejor delantero Que ha tenido En la selección ecuatoriana Claro Ojo Y aquí es algo que me olvidé Sacando a Spencer Evidentemente sacando a Spencer Que Spencer está en otro nivel Para mí Para mí está en otro nivel Está dentro de los 10 mejores delanteros Centros de la historia del fútbol Spencer Entonces es evidente Que está en otro nivel Spencer Pero Pues bueno En el Valencia Agustín Delgado Quien para ustedes Es el mejor delantero A nivel de selección Y en carrera en general En fin Si te gustó el video Dale like Suscríbete al canal Activa la campana de notificaciones Comparte el video con tus amigos Para que así llegue a mucha más gente Y yo me despido Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Bye 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 Hasta luego